No, la primera, no, la segunda, eh, la segunda Perdón, perdón, es que tengo lapses mentales Como yo no he sobrevivido, pues... ¡Es hipo! ¡Míralo! ¡Hipo! ¡Lol! ¡Es hipo hacker! ¡Lol, lol, lol! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tiene más hack que tú y yo juntos, ¿sabes? ¡Hipo hacker! ¡Dios mío, vaya hacker el notas, chaval! ¡No, no, no! ¡Que viene, que viene! ¡Duy! ¡Madre mía, madre mía! ¡Hackers con hack y todo! ¡Venga, toma hacker! ¡Venga, venga! ¡Que lo mato, que lo mato, que lo mato, que lo mato! ¡Venga, lo maté! ¡Hola, platanito! ¿Qué tal? ¡Soy Massi! Bien, me soy Minecraft Estamos aquí en un video de MicroBattles Y nos encontramos aquí acompañado por el señor Manuel Reston ¡Canarias! ¡Hola, Manuel! ¡Hola! ¡Hola, Massi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Tengo ganas de patear un poquito 3-0 hoy, eh, en MicroBattle O sea, be careful, vale, estéril, eh ¡Venga, vamos a ir a patear! ¿De qué se abra esto? ¡Venga, mira! ¡El primero es este! ¡Pues era azul! ¡Cuidado, detrás, detrás! ¡Pues era azul! ¡Ahí hay dos! ¡Venga, vamos! Nada, nada, que no suba ¡Vente para acá, chiquitín! ¡Venga, tú también! ¡Venga, panda! ¡Venga, venga! ¡Venga, hasta luego! ¡Queda uno! ¡Que no suba! ¡Que no suba! ¡Vale, perfecto! ¡No! ¡Ese ha subido! ¡Bueno, da igual! ¡Da igual, da igual! ¡No pasa nada! ¡Cuidado, Manuel! ¡Cuidado, Manuel! ¡Dios, que me revienta, loco! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ví, careful! ¡Vale! Te has cogido el kit anticamperillos y yo tengo el kit ¡Sí, sí, sí! Tengo el kit anticamperillos ¡Del arco, así que venga! ¡Del arco no! ¡El de la espada! ¡Venga, pa' aquí! ¡Vente pa' aquí! ¡Vente pa' aquí! ¡Vente pa' aquí! ¡Venga, pilla! ¡Pilla! ¡Lo matas, lo matas tú solo! ¡Venga, hasta luego! ¡Sí! ¡Vale, bien, diga, bien! ¡Qué buena, chaval! ¡Bien, diga, bien! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos! ¡Mira, hay un rojo corriendo! ¡Ah, un rojo corriendo! ¡Y aquí un verde! ¡Un verde matando un copi! ¡Un verde matando un copi! ¡No! ¡Hemos llegado tarde! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Mira, queda este señor! ¡Vale, lo reventé, lo reventé! ¡Vale, señor, qué! ¡Señor! ¡Pilla usted! ¡Vale, vale! ¡Lo pillas, no! ¡Sí, pero ahora no tiene por dónde ir! ¡Venga, vuela! ¡Vale, vale! ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡Vale, quedamos nosotros tres! ¡O sea, nosotros dos! ¡Y aquí el señor de ahí! ¡Contra estos dos! ¡Vamos! ¡Quita a ti campero! ¡Quita a ti campero! ¡No hay que perder el tiempo! ¡Yo cojo bloques! ¡Ah, por ello! ¡Coge bloques! ¡Oe! ¡Se ha quitado todo el suelo de repente! ¡Coge bloques! ¡Oe! ¡Venga aquí campero! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Yo subo ya, eh! ¡Les estoy dando, les estoy dando, les estoy dando! ¡Vale, uno, me lo vengo! ¡No me tiran a mí! ¡Vale, vale! ¡Mate a uno, mate a uno, mate a uno! ¡Mata al otro, mata al otro, mata al otro, mata al otro, mata al otro! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Bien! ¡Bien! O sea, GG, GG, well play, equipo amarillo, sí señor ¡GG, GG, GG! Pues nada, platinita, estamos aquí en la segunda partida Como no continuamos en el equipo amarillo con mi compañero de oro Que ese señor Manuel, mía, no hay que tiene ansias ya por quitar bloques ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A revistar cabezas, hostias! Es mi destino, mi misión, espaleo Eh, no sé... ¿Eh? Eh, da igual, es que el hombre de la pala, pues espaleo Madre mía, 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 mía Ave María, cuando serás mía ¡Que la matan! Vale, María Cuidado, protege a María, protege a María Vale, ahí está, la Virgen María Ave María, cuando serás mía ¡Tonacho! Vale, cuidado ¡No, María! Está loca, está loca, está loca ¡Pikachu! Vale, vale, ahí está Es mi destino ¡Protegera a María, protege a María! ¡Protegera a María! ¡Tengo Goul! ¡Muere Goul! Venga, y tú a la lava Hay un rojo encima nuestra, eh Y ese rojo que nos ha tirado flechas en plan ¡No tengo fuerza para tirar flechas! María está loca, mira, mira, mira Atenta a María, mira, mira Pero María María se la juega Pero... Eh, Manu, pícale Cuidado, Manu, Manu Cuidado Pícale a gitana ese, pícale, pícale María tiene mejor puestos que nosóticos, eh Sí, sí, María le echa unos eggs bastante interesantes, eh Vale, cuidado, cuidado Venga, yo cojo bloques, le vamos a hacer la... ¿Tú sabes quién tiene uno? ¡Manu, Manu, que lo tiene aquí abajo, Manu, Manu! ¡Lol! ¿Lol? ¿A dónde va? ¿Se ha tirado? ¿Se ha caído? Espérate, espérate, que lo voy por el otro lado, lo voy por el otro lado ¡Santi! ¡No, no, que me caigo! ¡Uf! Muere Ahí está, perfecto ¡Oh, yeah! Eniga, ¿tú sabes quién tiene unos eggs interesantes? ¿Quién? Mi Pikachu del vídeo build battle ¡Span, spam! Mira, y si vamos a... ¡Mira la María! ¡Mira la María! El que acaba de picar aquí para que nos matemos a los todos estos Vale, con cuidado Aquí dos, Masi, te pico, te pico Ven, ven, ven Los reventamos, ven, ven, Masi Vale, vale, te veo, te veo Pícale, pícale Pícale, pícale Ven, 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 los reventamos, los reventamos, los reventamos ¡Vamos, vamos! ¡Sube, Masi! Los reventamos, los reventamos ¡Uno menos, uno menos! ¡Vamos! ¡Le doy a ese! ¡Mira la María! ¡Mira la María! Vale, perfecto Dios, doble KS que acaba de ser, eh Doble KS para el Masi Oye, que quedan dos ¡Vamos, Nigga! ¿Qué quedan dos? ¡Eso no queda el rojo! ¡No! ¿Y dos azules? ¿Dónde están, loco? ¿Dos azules? Esos están bajo tierra campeando, eh Te lo digo yo Vale, cuidado Venga, venga, tú dale Dale, Mandanga Le pico, le pico el suelo, le pico el suelo Voy picando así Vale, vale, vale Yo le subo, eh Está bajando él, está bajando Lo veo, lo veo Acaba de meter bajo tierra ¿Dónde está? ¡Míralo aquí, míralo aquí! ¡Se quiere meter abajo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Venga, muere, muere ¡Lo, lo, lo, el Pikachu! Tienes hacks, tienes hacks Cuidado, cuidado, cuidado Pedazo de pin que tienes, ¿sabes? Cuidado No, no, no es pin, no es pin Te lo digo yo que no es pin Alemano, con cuidado ¡Dios! Este es un corazón, eh Me ha reventado, tío Sí, sí, sí Le voy a abrir por el otro lado Para que nuestros compañeros entren ¡Venga, venga, con pin! Venga, venga, dale Vaya hacker, chaval Dios Pega en ambas direcciones, ¿sabes? Muere ¡No! ¡Uf! Vale, con cuidado Con cuidado que se tira Acabará matándonos a todos, ¿sabes? Sí A ver si se tira el Venom este Si se tira, lo mata, ¿eh? Venga, Venom O si no, se le va a ir la isla Pero, ¿y los dos azules dónde están? ¡Losplifeo! 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 ¡Toma por tubo, mamón! No la pito, tío Pikachu el hacker Ave María El bukake O sea, ¿esta partida? ¡El splifeo épico! ¿Esta partida? ¿Esto qué? Vale, ¿dónde estarán los azules, niga? Ese Mira, aquí hay piedra Aquí hay cobblestone ¡Míralo, míralo, míralo! Están ahí, están ahí Venga, venga Los tenemos, los tenemos Lleva María, llave María Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, perfecto Venga, quito el lote, quito el lote para pegar los dos Venga, venga Vale, ahora, ahora Los tenemos, los tenemos, los tenemos Vale, con cuidado Quítale, quítale el bloque Muere, 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 muere ¡Oh! ¡Salta, salta! ¡Salta, tíritico, tíritico! ¡Venga, rompe, rompe, rompe! Vale, vale, bien Venga, venga, chaval ¡Vamos! La del escondío La del campero La del jaque La de Ave María La del topo La de Tesplifeo La de Masi Cantando La del equipo plátano La del jugador de oro Todos, todos, todos En esta partida de todos Pues nada, platanito Estamos aquí en la tercera partida Con un equipo amarillo Acompañado por mi acompañante de oro Acompañado por mi acompañante Ya tú sabes ¿Cómo? Qué léxico, ¿eh? Acompañado por mi acompañante No, acompañado por mi... Ya tú sabes Sí, eres un tío de un vocablo Muy experimentado Extenso Involuble No sé ni lo que digo Pero bueno ¡Venga! ¡Dale caña! ¡Mira los camperos! ¡Se cae! Estos son los típicos Los típicos que se meten Desde ahí, ¿eh? Vale, vale ¿Qué hacemos? ¿Le picamos? ¿Vamos a por este? Venga, entrale, entrale, entrale Yo aviso, ¿eh? Tú, entrale, entrale Que no nos ve ¡Hola! ¡Eh! ¡Cayotigo aquí! Vale, con cuidado Tío, pero ¿cómo? ¡Sale, sale, Masi! ¡Sale! Vale, vale, vale Revéltalo Perfecto Vale, vamos a por el óptico Yo estoy casi full, ¿eh? Así que los podemos reventar Yo me asomo aquí ¡Se tira, se tira, se tira! ¡Se tira, se tira, se tira! ¡Me meto, me meto! ¡Hola, bebé! Venga, venga ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Bien! ¡Venga! Dios, ¿cómo se escucha ahí la barra paseadora? Es más si para meter críticos, ¿sabes? ¡Critico, crítico! ¡Critico, men! Mira, 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 mira Venga, venga La María es una de caijar Vamos, María Venga, muere, 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 muere En serio, Manu ¡Lol! ¡Volando! 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 ¿Lo has visto volar? ¡Maldito hacker! ¿Pero por qué hay tantos hackers en microváter, hermano? ¿Lo has visto volar, tío? ¿Pero a dónde va? ¡María! ¡María! Venga ¡Me meto con María! ¡Me meto con María! ¡Me meto con María! ¡Oh! ¡Podéis, podéis, podéis! ¡Ooooh! La María está toda loca, ¿eh? La María está toda loca ¡Oh! ¡Dios! Con hacker y con todo Venga Tres contra otros Tío, ¿pero por qué? ¿Por qué hay tantos hackers en microváter? ¿Por qué? El verde está arriba, ¿eh? Vale, vale, vale No lo entiendo más ¿Y por qué? ¿Por qué es el minijugador en el que más ha... Bueno, hacker ¿Qué hacker? Ni que nada Ratillas minicraftianas Sí, es que el tío ha volado Cuidado, cuidado Te dispara, te dispara Vale, vale, vale Tranquilo Avisame si me ve Vale Sí, sí, sí No te ve, no te ve Sí, sí te ve, sí te ve Sí te ve, sí te ve ¿Me ve? ¿Me ve? ¿Espero que está en F5 Para compartir el inventario? Eh, cuidado Flecha, flecha Flecha, este culo Vale, vale Me cubro María tiene kit María tiene kit Antitopo María, María Vamos Eres como mi tía Esperemos que este también No suena a ratillas Venga, venga Vamos, María Lo tenéis, lo tenéis Lo tenéis Ya está Tío, tío, tío Vamos Perfecto Grandes, grandes GG con hacker Con todo Es que ¿Qué nos pasa en nuestras partidas, eh? ¿Qué nos pasa? Malditos ratillas minicraftianas Que no son hacker Que son ratillas minicraftianas Eso, eso Pues nada, platanitos Hasta aquí este vídeo De microvateras Acompañados por el señor Manuel Resto En Canarias Y con María Ave María Cuando serás mía María, María Que viene la policía Corre, mira, mira Se apunta a correr Porque viene la policía María, María Que viene la policía Bueno, esperamos que ha gustado Muchísimo el vídeo Tenéis el canal de mano En la descripción Y nos vemos en el siguiente Hasta luego, platanitos Adiós Adiós